Comerciantes minoristas del ex Centro de Abastos La Parada exigieron la construcción del mercado Tierra Prometida. Ante la protesta, la presidenta del directorio de EMSA se reunirá mañana con los dirigentes. Y así cientos de comerciantes minoristas que trabajaban en el antiguo mercado de La Parada exigen a la empresa municipal de mercado CEMSA la construcción del centro de Abastos La Tierra Prometida que fue anunciado durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Desde las 3 de la mañana y acompañados de un fuerte cordón policial, gran cantidad de ambulantes dejaron sus puestos en el cruce de las calles 28 de julio con San Pablo y La Victoria para protestar en los exteriores del gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita. Se le acuerda el consejo que la 538, la doctora Villarán nos da, nos deciden el terreno de Tierra Prometida exclusivamente para los menoristas de productos perecibles de lo que es La Parada, ¿no? En la cual su gestión termina a punto de entregarnos la llave. De ahí pasó un año, nueve meses, en la cual no se pronuncia nuestro alcalde, mucho menos EMSA. Además, los comerciantes indicaron que su reubicación a la tierra prometida debe ser lo antes posible porque con la construcción de la línea 2 del metro de Lima ya no tendrán un lugar donde vender sus productos. Ante los reclamos, un representante de EMSA invitó a cinco dirigentes a dialogar. Sin embargo, los minoristas se rehusaron y exigieron un diálogo con todos los manifestantes y con la presencia de la prensa. ¿Cómo se puede negociar? 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 Cinco dirigentes. Señor, los dos tenemos que negociar. Los estoy invitando. Los estoy invitando. En tanto, el gerente de promoción y desarrollo de EMSA, Juan Carlos Luque, aseguró que el ofrecimiento de la edificación del centro de abastos Tierra Prometida fue un engaño de la anterior gestión. Ese ofrecimiento fue un engaño porque fue ilegal el acuerdo de consejo que aprobó la construcción de ese mercado. Nosotros, cuando llegamos en el año 2015, vimos que había un contrato de arrendamiento entregado sin subasta pública y donde EMSA entrega un terreno que era de la municipalidad. O sea, EMSA no tenía facultades para poder entregar ese terreno a los comerciantes. Recordó que se modificó el acuerdo de consejo para que los comerciantes formen parte de una iniciativa privada para la construcción del mercado minorista. En ese sentido, explicó que la demora en la ejecución de la obra se debe a los trámites de aprobación a cargo de las comisiones. También anunció que se acordó una reunión entre la presidenta del directorio de EMSA, Edith Matías, y los dirigentes para este jueves 15 a las 11 de la mañana.